Una canción que todas las chicas se la saben Y si te la saben me gustaría que la cantes conmigo Dice así Ven y cuéntamela Verdad También Y dime Por qué ¿Cómo fue Que me dejaste Te ofrecer Yo podía soportar Tu tanta falta de querer Hoy volví a dormir en nuestra cama Y todo sigue igual El aire, nuestros datos, nada cambiaré Difícil olvidarte estando aquí Te quiero ver Aún te amo y creo que aún más que ayer Tu tierra venenosa no se deja ver Me siento mutilada y tan pequeña Ven y cuéntame la verdad Te ofrecerá Te ofrecerá Y dime por qué ¿Cómo fue Que me dejaste de hablar Yo podía soportar Tu tanta falta de querer Hace un mes Sin escucharte ser tu cómplice Pensé que ya no había nadie más que tú Yo fui tu amiga y fui tu compañera Ahora dormiré Muy profundamente para olvidar Quisiera hasta la muerte para no pensar Te borro pa' quitarme esa ardura Oh, oh, oh Ven Y cuéntame Por la Que os he hablado Y dime por qué ¿Cómo fue que me dejaste de amar? Que yo no había soportado Tu tanta falta de querer Pero no entiendo por qué Lo que yo te animaste mi vida y me rompiste el corazón Tú solo me causaste heridas Después no vengas llorando Después no te arrepientas Porque ya va a ser muy tarde Y conmigo no te da la vuelta Te lo buscaste por tu falta de querer Por tu amor de mentiras Te borro pa' quitarme la amargura Te borro pa' sacármela de encima Por ti Por tu falta de querer Por tu amor de mentiras Por tu amor de mentiras Te borro pa' quitarme la amargura Te borro pa' sacármela de encima Mira cómo te borras De mi vida Y ya tú sabes Bien, hermano Lo que uno necesita Ahora que ya sé que nunca me amaste Que nunca fui parte de tu vida Te borro pa' quitarme la amargura Te borro pa' sacármela de encima Yo, que fui tu capitán Que fui tu amiga Te borro pa' quitarme la amargura Te borro pa' sacármela de encima Ahí está claro que sí Tu falta de querer Piel Morena Estreno para todos ustedes